Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y continuamos en la conversación con quienes aspiran a la Alcaldía de León y que son actuales candidatos, están en campaña, y este día nos toca platicar con Marcos Vaquero Rull, quien es candidato de Nueva Alianza a la Alcaldía de León. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a zona franca. Muchas gracias. Un saludo a todos. Ya, un espacio conocido por ti. Sí, bastante. Bueno, pues, qué gusto estar platicando ahorita, ya de otra manera, ya como candidato, ha sido bastante crítico durante el tiempo que nos has estado acompañando también como columnista en zona franca, pero bueno, hay mucha gente que posiblemente ya te conozca, me gustaría que dices que nada pues. Que nada, pues sentaras, nos dijeras quién eres, cuáles son, este, tus aspiraciones, por qué Nueva Alianza, y qué te, qué te motiva a hacer, este, a buscar la Alcaldía de León. Claro, bueno, pues, mi nombre es Marcos, voy a aprovechar que estamos en sana distancia. Muy bien, sí. Y que justo nos toca darnos a conocer. Pues, mi nombre es Marcos Vaquero, soy candidato de Nueva Alianza a Guanajuato para la presidencia municipal de León. Soy historiador y maestrante en política y gestión pública, y bueno, pues, mi trabajo profesional se ha desarrollado principalmente en la docencia, desde secundaria hasta universidad, y también, pues, con espacios en medios de comunicación. Zona Franca ha sido un espacio muy importante para mí, desde el cual he podido hacer crítica política, análisis político internacional y local, pero también, incluso, incursionar en el mundo del deporte a través de algunas columnas. También. soy fanático del fútbol y, pues, aquí encontré un espacio donde se podía hablar también del deporte, mucho más allá, de repente, de lo que sucede como show, como espectáculo. Eso, pues, lo agradezco y siempre ha sido también algo muy importante para mí. Y, pues, me decidí por esta opción de Nueva Alianza a Guanajuato porque yo al principio iba como un aspirante independiente. Yo lo intenté hacer por la vía independiente, por diversas razones ese objetivo no se logró, pero a partir de eso, pues, varios partidos políticos comenzaron a ver mi trabajo, hubo acercamientos de ellos en distintos roles para distintas cosas, pero en Nueva Alianza a Guanajuato encontré dos cosas que para mí eran fundamentales. Punto número uno, la agenda que yo tenía, que la gente puede ver nuestras columnas aquí publicadas en Zona Franca y, pues, se dará cuenta que es parte de lo que vengo diciendo desde hace un buen rato, pues, no iba a ser trastocada de ninguna manera, iba a mantenerse íntegra y también que el proyecto, me refiero a los regidores que integran la planilla porque una candidatura a la presidencia municipal no es una sola persona, sino somos muchísimas personas como candidatos a regidores, sus suplentes y los candidatos a síndicos, pues, eran gente ciudadana, gente que pertenece a las colonias más importantes de esta ciudad y por eso iba a ser un proyecto ciudadano, un proyecto representativo. Y una tercera, si me permites agregar, que no nos íbamos a estar gastando los millones de los contribuyentes, de los ciudadanos, de los impuestos que pagan en publicidad, en espectaculares, en vallas móviles, decenas de miles de pesos cada vez que la gente vea uno publicado ahí, bueno, son decenas de miles de pesos que los partidos están utilizando de sus recursos, pues, para publicitarse. Tampoco iba a ser una opción que estuviera gastando las carretadas de dinero, entonces íbamos a hacer una trabaja de campaña, una campaña, perdón, de trabajo y no de publicidad y eso fue lo que me terminó por convencer también. Muy bien, en este sentido, pues, te has sido muy crítico con los partidos políticos, ¿qué te lleva ahora? Me platicas un poco de este término de tu planilla ciudadana, ¿quiénes son y qué te convenció también, pues, para decir, va, yo encabezo el proyecto de Nueva Alianza? Sí, primero la apertura completa a la agenda, como te comento, este, no solamente los temas, sino la manera en cómo comunicarlos y luego la planilla, pues, está integrada por un universo interesante de personas. Hay profesores que, como yo, han ejercido la docencia muy buena parte de su vida y entre ellos también hay diversidad, hay profesores de distintos niveles, hay profesores que son también allegados al proyecto de educación especial, profesores de primaria, hay expertos de la nutrición y el deporte, hay estudiantes, hay expertos del turismo, entonces, es una planilla bastante nutrida y que no ha tenido la oportunidad de entrar a la política porque yo creo que uno de los problemas que enfrenta nuestra ciudad es que hay una cerrazón importante, tanto en partidos políticos como en también la esfera económica de la ciudad y eso, pues, impide que la mayor parte de la población pueda integrarse de manera efectiva en la toma de decisiones, entonces, eso me gustó mucho de la planilla y, pues, yo creo que eso también se va notando durante la campaña, las zonas en las cuales hemos tenido presencia, pues, han sido justamente a partir del trabajo que ya vienen estas personas realizando, que ya vienen los compañeros realizando, por eso es que cuando llegamos, pues, la gente nos recibe bien. ¿Qué ventajas le ves tú desde, bueno, el contexto que tienes, la preparación que tienes, también la experiencia que tienes en el análisis político, a llevar una planilla y encabezar una candidatura que, bueno, viene con Nueva Alianza, pero tú dices, yo soy ciudadano, no necesariamente sí, a, por ejemplo, otros proyectos que vienen respaldados por gente que ya tiene una carrera importante en la política, que ya tiene muchos años, a lo mejor buscando cargos, repitiendo cargos. Sí, lo que pasa es que no toda experiencia es buena, ¿no? Hay mucha gente que efectivamente tiene ya una carrera en la política, pero si vemos el León y el Guanajuato de los últimos diez años, pues, la verdad es que la gente que está involucrada ahí, pues, es directa o indirectamente responsable de la situación de crisis de economía, de seguridad y de salud que estamos atravesando todos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es una ventaja representar una opción nueva, representar una opción distinta, que está comunicando los problemas y las soluciones de manera diferente, porque entonces eso le garantiza a la gente que lo que nos interesa es el bienestar y no repetir en un cargo, porque nosotros no hemos tenido ese, esa, esa mala experiencia, digamos, de frente a la ciudadanía. Entonces, pues, eso estamos intentando comunicarlo a la gente y todas, en todas las plazas donde nos estamos parando, en las calles que recorremos, pues, decirle a la gente que no toda experiencia es buena, que ellos lo van a presumir como si fuera algo bueno, pero pues, cuando uno ve la ciudad que tenemos, pues, yo pondría en duda esa, esa calidad de la experiencia. Oye, Marco, seguramente uno de los proyectos o de las propuestas más importantes en tu candidatura es el tema de la seguridad, porque es un tema que nos aqueja a todos. ¿Qué propones en este sentido? ¿Cuáles son, este, las cosas que te gustaría implementar de manera puntual una vez que llegues a la alcaldía, en caso de que te favorezca el voto? Claro, la seguridad es fundamental para nosotros, es el eje rector, el objetivo principal. Y de hecho, lo que estamos planteando son tres ejes para poder recuperarla. Seguridad entendida como vivir en paz y en armonía, no solamente con tener más fuerza pública. Para nosotros la sustentabilidad es importante porque tiene que ver con el replanteamiento del modelo económico, que la gente pueda tener lo que necesita para subsistir. Y la sustentabilidad no es solamente algo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, sino también con eso, con que la mayor parte de la población se lleve el beneficio de su propio trabajo. Entonces, eso es fundamental. Que la gente tenga cosas importantes para subsistir es determinante. Para ello, pues, enfocar todos los esfuerzos de capacitación y de apoyos económicos para los pequeños negocios, que son el motor económico de esta ciudad, se les tiene que tratar como tal. En términos, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, hay que revisar la academia metropolitana de policía, se les tiene que formar mejor a los elementos, se les equipar de mejor manera y también se les tiene que incluir a ellos y a todo el gobierno perspectiva de género, porque en este tema de la seguridad, las mujeres salen especialmente vulneradas, porque como jefas de familia en muchas ocasiones, su economía se ve mucho más golpeada, pero también llegan a ser mucho más vulneradas por toda esta cultura machista que existe en círculos de gobierno en la ciudad, eso hay que decirlo. El año pasado, por ejemplo, represión a manifestaciones de jovencitas que se manifestaban en contra de los abusos policiales que hubo. Terminan haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente, entonces es necesario y eso pues en las fuerzas de seguridad es importante que lo puedan entender, yo creo que el gobierno le ha fallado a la gente al no tener suficientes policías y equipados y capacitados, pero también les ha fallado a ellos como liderazgo, les tiene que garantizar y dar un respaldo. Y además una administración pública eficiente que haga pues gala del internet, de la tecnología para poder estar disponible para la gente 24-7 y por supuesto eso acompañado primeramente de cobertura para internet. Oye, hemos escuchado algunos otros candidatos que comentan sobre la necesidad de que la capacitación de los policías se extienda, ¿tú estarías a favor y en qué condiciones? No, por supuesto que estoy a favor de que la capacitación se extienda, aquí hay que ser muy claros con la gente, la capacitación de un policía no puede durar solamente seis meses como ahorita está durando, un policía requiere más equipamiento, más tiempo de capacitación y un mejor salario, es importante mejorar esas condiciones, incluso también las condiciones de comida, de refrigerios que se les ofrecen, es muy poco y es muy pobre y esto va a llevar tiempo, por eso es importante que la gente también entienda o que sepa distinguir de aquellas propuestas electoreras de las que les proponen un cambio profundo y una renovación profunda, en eso también nuestra campaña es mucho más fuerte porque yo veo ahorita propuestas que pueden sonar rimbombantes, no vamos a crear esta institución, vamos a crear esta otra, pero la verdad es que yo creo que para ahorrarle dinero a la gente y para ser directos con ellos hay que decirle que esto va a llevar tiempo y por eso nuestro enfoque de seguridad no solamente tiene que ver con las policías, sino con otros aspectos de la sociedad y de la ciudad para que de manera integral podemos reforzar el trabajo sí que hacen los policías, pero también en ese sentido darles menos chamba al poder proveer de más oportunidades a la gente y también remarcar dónde esos liderazgos que han fallado hasta este momento pues han propiciado que estemos en la crisis en la que estamos. Oye Marcos, parte de la crisis también tiene que ver con el aspecto económico y hace un momentito platicabas un poco que tiene relación con la seguridad y qué harías, pero ya hablando un poco más en términos generales, ¿qué propones en el tema económico? Sobre todo ahorita después de temporada de pandemia que ha sido complicada recuperar pues a lo mejor el crecimiento que ya llevaba León. Sí, claro. En términos de economía, nosotros estamos completamente ciertos de que los negocios pequeños fueron los más golpeados y eso es muy importante porque pues son también los más vulnerados, los más vulnerables, a los que siempre les hace falta capacitación, a los que siempre les hace falta la correcta aplicación de la tecnología, a los que siempre les hace falta un estímulo económico y por eso van a ser nuestra prioridad, porque son los que más llevan sustento y calidad de vida a los leoneses, ¿no? Uno a veces puede pensar en las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero no son más importantes ni más determinantes que la suma de todos esos pequeños negocios que llevan directamente el sustento. Entonces, vamos a poner principal atención a ellos desde lo que esté en las manos del municipio, desde el Instituto Municipal de la Juventud, la Secretaría de de Economía, brindarles de capacitación y también de una red de comunicación porque a veces mi negocio puede ser proveedor de algún otro, pero como no lo conozco, como por ejemplo no estoy en internet o no estoy en alguna base de datos que me pueda ayudarme a comunicar, pues ya tampoco lo sé y puedo sacar ventaja de ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es lo que vamos a llevar a los pequeños negocios para que puedan recuperarse y para que puedan seguir influyendo en la economía de la manera en que lo hacen. Oye, Marcos, podemos platicar mucho tiempo de todas las propuestas, pero seguramente hay muchas más y importantes también. Me gustaría más bien que nos platiques dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, dónde podemos consultar todas tus propuestas y también dónde la gente puede ver a lo mejor tu agenda para saber, ah, mira, el candidato va a estar entalado, déjame acompañarlo, porque ahorita por la sana distancia es más difícil, ¿no? Entonces, para que puedan estar al tanto de lo que haces, de dónde vas a estar, saludarte, platicar contigo, escucharte y conocerte. Claro, sí, estamos siempre atentos en redes sociales, en Facebook, Marcos Vaquero, en Instagram, Marcos Vaquero Rule, en Twitter, Marcos Vaquero 05, cualquier mensajito que ustedes nos manden a nuestras redes sociales, ahí siempre les estamos respondiendo, incluso si nos comentan, les estamos respondiendo. Es muy importante para nosotros aclarar todas las dudas, nosotros no somos un proyecto que esté rehuyendo las preguntas, por el contrario, nos motivan y nos ayudan a entender qué es lo que nos falta para poder comunicarles de manera clara nuestro mensaje, también ahí van a encontrar el documento que representa nuestro plan de trabajo y también nuestra agenda, lo que vamos haciendo día a día para que nos acompañen, para que nos cuestionen, para que nos pregunten y para que nos conozcan. Marcos, pues te agradezco mucho y nos vemos próximamente para platicar ya un poquito más pegado a la elección. Sí. Y aquí si la gente pueda revisar nuevamente tus propuestas y definirse, ¿no? Claro que sí. Un voto para Nueva Alianza o para otro partido. Claro que sí. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito que continúen pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx.